ingresamos a la plataforma escribimos el nombre de usuario y la contraseña y hacemos clic en el botón entrar voy a mis recursos de apoyo porque voy a buscar el curso donde esta el foro en el que tengo que participar y selecciono el foro sencillo aquí esta el enunciado del foro lo que la profesora esta diciendo que debemos hacer doy clic en responder y preparo mi respuesta aquí puedo agregar un archivo si así lo requiero y el mismo lo puedo arrastrar en este espacio doy clic en enviar al foro tenemos 30 minutos para hacer cualquier corrección y aquí tenemos estas herramientas que nos permiten editar, borrar o responder que nos vamos a poder y nos vamos a poder y nos vamos a poder y ven y ok y bueno que seguramente